Promoviendo el turismo y la integración regional, el Gobierno Regional de Lima te invita a espectar la más importante prueba automovilística del Perú. Gran Premio Nacional de Carreteras, Caminos del Inca. Partiendo desde la provincia de Guaral, reconocidos pilotos nacionales e internacionales enfrentarán más de 3.000 kilómetros sobre superficies de asfalto y tierra, uniendo la región Lima y más de un tercio del país. Gran Premio Nacional de Carreteras, Caminos del Inca. Esta extraordinaria oportunidad para disfrutar los más bellos paisajes de nuestra costa y la cordillera de los Andes, la gastronomía y hospitalidad de su gente, en las rutas del Gobierno Regional de Lima. Gran Premio Nacional de Carreteras, Caminos del Inca, del 8 al 18 de octubre. Gobierno Regional de Lima, construyendo futuro.